Bueno, mucho gusto, mi nombre es Paola Andrea González, soy aspirante a Magíster en Educación de la Universidad Icesi. Como primera medida quisiera destacar el papel que tengo como profesional al servicio de la educación y creo que es poder mirar las instituciones educativas bajo el compromiso del servicio social. Entender que la educación hace parte de un proceso reflexivo en donde como profesional, como docente vinculada al sector educativo oficial estoy directamente relacionada con ese ejercicio de la práctica reflexiva y entender que me debo a los estudiantes y a la institución misma. Lo que destaco de la Universidad Icesi es precisamente esa practicidad que nos permite ahondar en los problemas situados y diferenciados que ocurren en nuestra cotidianidad y entender también de la misma manera que nuestro compromiso está básicamente en la medida en que podamos nosotros diferenciar nuestro papel activo como docentes. Creo que aquí se nos ha impulsado para reivindicar el rol del domaestro y entender la complejidad y por decirlo de alguna manera la honestidad que tenemos nosotros dentro de la medida que desarrollamos nuestras prácticas de aula. No tengo nada más sino que agradecer y esperar hacer lo mejor posible dentro del aula que es mi lugar básicamente. Mil gracias.